Hoy se ha presentado el dispositivo para el Slow Music Festival. Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de ganado en el norte de la provincia desde hace aproximadamente dos años. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Agrupación de Cofradías. Anoche se presentaron las segundas jornadas de Padel Escolares. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es jueves 22 de junio. Era una de las preocupaciones dentro de la organización del Slow Music Festival la logística del mismo. No en vano se espera el paso de más de 11.000 personas por el campo de golf. La seguridad y el tema de los desplazamientos. Esta mañana era el momento de despejar las dudas. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación del plan logístico y de seguridad que acompaña al Slow Music Pozo Blanco. Este evento, como ustedes ya conocen, consta de un espectáculo musical para menores y dos conciertos de primer nivel y que forma parte de la nueva imagen y la filosofía que desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco estamos llevando a cabo pues para potenciar la marca de nuestra localidad, la marca de Pozo Blanco. Bueno, a continuación será Eduardo Lucena, compañero y concejal de Turismo y Promoción, que desglosará todo este plan de seguridad. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias, Santi, por la presentación y gracias por vuestra asistencia. Creo que es una rueda de prensa importante, sobre todo para transmitir, como bien ha dicho mi compañero, pues toda la tranquilidad y toda la seguridad que se ha preparado en torno a este evento. Un evento que viene o que nace para consolidarse como uno de los eventos importantes de este ámbito a nivel nacional. Poner en valor nuestra dehesa y nuestra gastronomía y, como no, este cielo también considerado de reserva estarla ahí. Sobre todo, también buscamos, aparte de la promoción, pues bueno, potenciar el desarrollo económico de Pozo Blanco y su comarca a través de eventos de este tipo. Una vez finalizado este evento, pues como nos haremos balance, como venimos haciendo habitualmente y daremos más datos oportunos e incluso, siendo esta primera edición, las mejoras posibles que siempre habrá para una segunda edición y hacerlo y consolidarlo, como he dicho anteriormente. Se prevé el paso de 11.000 personas a lo largo del evento, entre 11 y 12.000 personas durante los tres días. Un número importante por el cual Pozo Blanco se está preparando y logísticamente poder recibir a todo este tipo de gente. Muchas de ellas son de fuera de la provincia, de fuera de Andalucía y, en definitiva, de todas las partes de la geografía española. Decir que el ayuntamiento, pues, realizará una aportación económica a la realización del evento de Lo Music, a la empresa productora de 43.000 euros, a través de la firma del contrato de acuerdo con ello. Agradecer la disponibilidad que siempre han tenido para poder desarrollar este evento, porque, evidentemente, llegar a este tipo de artistas no es fácil y realizar algo de esto tampoco. Las empresas que están aquí, que están apoyando este evento, una idea que, cuando tú vas y le comentas cuál es la idea, así en el frío, apostar por un evento sin haberse realizado ninguna primera edición es complejo. Pero yo quiero agradecer a las más de diez empresas que han apostado por este proyecto. Empresas como Aqualia, como Productos Moyano, como Cervezas Alhambra, Julián Benítez, como Kia Motor, como Coca-Cola, como Dental Company, como Puerto de Indias, como Materiales Escribano, Cajasur, Wop, etc. A todas ellas, gracias, porque de esta manera apuestan por el desarrollo de su pueblo, de su comarca, y crean un importante vínculo que nos beneficie a todos y entendemos que, con su ayuda, podemos hacer un evento que sea sostenible y coherente, económicamente hablando. Por otro lado, Slow Music generará más de 100 puestos de trabajo directamente locales para gente de Pozo Blanco, carga y descarga, seguridad, restaurantes, barras, taquillas, conductores de autobuses, etc. Por lo que entendemos que es algo importante desde una de las propuestas, uno de los objetivos de este equipo de Gobierno que rebunde en la sociedad de Pozo Blanco. Más de 20 empresas locales directamente y otras indirectamente estarán vinculadas al desarrollo del evento, por lo que, por lo tanto, se verán incrementadas sus facturaciones y sus recaudaciones. En Plaza Hotelera, evidentemente, estamos al 100% de su ocupación y en las casas rurales estaremos en torno al 90% en Pozo Blanco y Comarca. Por eso hablaba de la Comarca tan importante. Un evento de estos no solo Pozo Blanco tiene la capacidad de albergar, que no puede con ellos, sino que al final rebunda en otras localidades de la Comarca. Por tanto, ayudaremos, o tenemos todos casi que la obligación de ayudar a consolidar en los music, sobre todo sentirnos orgullosos de este evento, porque otras ciudades que ya lo tienen así lo muestran y así lo hacen. Pongo el ejemplo de Starla y Marbella o de Lestón de Mérida, donde año tras año el orgullo que esos propios habitantes tienen y que nosotros vemos que puede ser posible lo vamos a tener hecho realidad en Pozo Blanco. Y, bueno, que vamos a hablar de lo que eso va a repercutir hacia nosotros. Yo voy a lanzar un llamamiento, que lo volveré a hacer después de dar los datos de interés, que es básico. Para mí es una cuestión imprescindible que nos tomemos con tranquilidad y que disfrutemos desde el momento que salgamos de nuestra casa para acudir al recinto del Eslo Music, en el campo de golf. Solo así podremos vivir y hacer vivir a quien está a nuestro lado una experiencia única. Esto no deja de ser que ahora paso a dar ya los datos, pues desde dónde aparcar el coche, dónde coger el autobús, subir para arriba, ir con tiempo, todo eso creará una serie de trastornos a las personas que así lo vean ahora mismo, pero que está todo perfectamente controlado, pero hay que llevar esas ganas de disfrutar desde que sale uno de la casa. Si queréis paso a daros datos generales, un poco de interés, que luego se os facilitarán en la nota de prensa y podéis ampliar vosotros con más detenimiento. Hablamos del aparcamiento, saber que el recinto ferial será el centro neurálgico de aparcamiento, donde crearemos una bolsa de 3.500 aparcamientos aproximadamente, que desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana estarán operativos, pues tendremos a más de 12 personas que estarán coordinando todo ese tipo de aparcamientos y el espacio será todo lo que conlleva el recinto ferial, así como algunos espacios anexos, como son los aparcamientos de la esplanada superior que se utilizan ya para la feria de septiembre o la feria agroganadera. Decir que está totalmente prohibido el acceso al campo de gol con vehículos propios, así como circular en los dos caminos aledaños o paralelos al recinto, sí que hay que aclarar que la carretera será transitable, o sea que nadie puede pensar que vamos a cortar la carretera, sino que la carretera será transitable, pero sí estará regulada por efectivos de la Guardia Civil, tanto del cuerpo de comandancia de aquí como de tráfico, a los cuales derivarán o aconsejarán que no suban arriba porque no es posible el aparcar arriba. Para eso hemos creado una línea de autobuses que desde las 5 de la tarde a las 6 de la mañana estará funcionando en continua ida y vuelta, que para el jueves hay previstos 6 autobuses, para el viernes hay previstos 10 autobuses y para el sábado hay previstos 16 autobuses. Se creará una plataforma de embarque de la línea de autobuses a la altura de la caseta de la juventud, que ahí un poco harán el primer filtro de control. Se le dice a la gente que por temas de los motivos de seguridad que nos imponen este tipo de eventos, que no lleven neveras, que no lleven nada, sino que lleven lo preciso en su bolso o en su mochila y que ahí serán un poco revisados uno a uno todas las personas que vayan. Por eso habrá agentes de seguridad privada y agentes de seguridad pública que estarán controlando todo eso para que la toma del autobús hacia el reciente ferial sea lo más dulce o lo más tranquila posible. Es decir, otro llamamiento, que la gente intente llegar a coger el autobús antes de las 9 de la noche, que nadie, entre comillas, intente decir, no, el concierto empieza a las 10 y media, yo me voy a las 10 y cuarto. Más que todo porque esa transición desde el reciente ferial al campo de Gola hay que hacerla con tiempo y con la tranquilidad pertinente. Es decir, que allá arriba habrá todo desde las 8 de la tarde que necesitan, o sea, la apertura de puertas será a las 8 de la tarde y allí ya tendrán las diferentes zonas de restauración, de animación, de barras y demás operativas. La seguridad y la emergencia disponibles tanto en el evento como en los tramos que comprende desde el reciente ferial hasta el campo de Gola. Segundo, está presente Guardia Civil con…, yo hablo de datos aproximados porque esto se puede incrementar, evidentemente, en función de las necesidades o en función de los días, con patrullas de Guardia Civil, patrullas de Guardia Civil de tráfico, policía local, protección civil, servicios de ambulancia con cuatro puntos de atención dentro del recinto, servicios de bomberos con un retén con vehículo presente en el propio evento, con más de 60 personas de seguridad privada en torno al evento, más los 12 que ya hemos hablado que estarán en la zona de embarque del recinto ferial. Y, en definitiva, todo lo que necesitamos para que el evento transcurra con normalidad. Hablar también del aforo. El aforo autorizado máximo para los conciertos son de 9.000 personas, donde entendemos que por cómo van ahora mismo las entradas no vamos a llegar a esas cantidades, aunque ahora pasaré un poco a detallaros cuál es la previsión más exacta a escasa una semana del evento. Es decir, que la empresa promotora y productora ya ha cursado todos los permisos pertinentes en el ayuntamiento, tanto la autorización de actividad como el plan de autoprotección y evacuación, que ya se estudió en la pasada comisión que tuvimos aquí de seguridad, donde está todo controlado y donde tienen el ok de los diferentes órganos competentes. En el número de espectadores previsto ronda aproximadamente, o hablo de datos que más o menos se prevé que vayan a hablar, esto puede evidentemente incrementar. En el musical, que será el jueves, se prevén 1.500 espectadores, en el concierto de Miguel Bosé se prevén 3.000 espectadores y en el concierto de Manuel Carrasco se prevén 6.000 espectadores. Todo ello viene por sumar el número que daba antes de entre 11.000 y 12.000 espectadores, lo que pasarán a lo largo de los tres días. Decir que ha habido un gran número de entradas compradas fuera de lo que es Pozo Blanco, y por lo cual entendemos que el evento ha llegado y que el evento tiene visos de que un atractivo que ha supuesto para gente lejana de aquí, por lo que en esa parte estamos muy contentos. La delimitación del evento, deciros a todos que se delimita desde que tú entras al reciente ferial en tres zonas. La zona de espera, que está situada en el parque del Campo de Gol, donde los autobuses descargarán en esa zona y previo a la entrada a la zona de concierto. Ahí habrá una zona de espera que dará paso a la puerta de entrada, donde ya se dividirán los tres accesos que hay. La zona de los conciertos, que será la zona de calle de práctica, donde estará perimetrada, por un lado, con las vallas que actualmente tiene por defecto esa instalación, y luego la zona que da hacia el Campo de Gol, que estará vallada, con vallas de señalización momentánea y con seguridad privada. Decir que también los lagos del propio Campo de Gol se vallarán al completo, donde también estarán iluminados y habrá seguridad privada para controlar esa zona. Y, bueno, luego decir que las salidas de emergencia, pues evidentemente cuentan con más de diez metros de boca, que son en las dos direcciones y que está todo perfectamente controlado. Son tres accesos, la zona de acceso, que son tres, general, VIP o frente al escenario, son los tres accesos que permite el festival, y la puntualización de los servicios urinarios, que estarán instalados también en el propio recinto de los conciertos, que serán cuarenta urinarios lo que estarán allí ubicados. En las zonas de barras, hay dos zonas de barras, una zona para los espectadores en general, donde habrá cuatro barras instaladas en la zona de espectadores, otra zona de barras para producción y músicos, que será la propia instalación de ahora mismo el bar del propio Campo de Gol. Y decir que son empresarios locales, serán dos restaurantes los que… Perdón, dos, una empresa, en este caso, las barras las que gestione esta instalación de la zona de los espectadores, y otra empresa, la que actualmente es la concesionaria del bar del Campo de Gol. En torno a cuarenta personas serán el servicio que estas empresas van a disponer para el evento. Y decir también que se ha llegado también a un acuerdo para que una empresa local sea la suministradora de toda la bebida que allí se sirva, porque evidentemente no podíamos permitir que esto se fuera fuera de la localidad, a la cual agradecemos su aportación. En la zona de restauración se ha creado una zona donde estará muy bien estructurada y muy bien posicionada, al fondo del recinto, en un sitio, yo creo que idílico, donde dos restaurantes de Pozo Blanco serán los encargados de gestionar esa zona, con más de 15 personas de servicio, y todos los productos que allí se utilicen serán comarcales, evidentemente con protagonismo hacia los productos ibéricos, que es lo que estamos trabajando y donde estará presente Pozo Blanco Gastronómico. Otros datos así de interés, pues bueno, la ocupación hotelera, que ahora mismo es el 100%, donde estamos teniendo incluso problemas para alojar a diferentes demandas que tenemos del tema organizativo y donde están utilizando, pues evidentemente ya todos los hoteles que hay por ahí. Y qué decir, bueno, yo simplemente volver a reiterar que es un evento que nace para quedarse, que todos tengamos el espíritu de disfrutar, de disfrutar desde que salgamos de casa y que intentemos llegar a la línea de autobuses antes de las nueve de la noche. Es una hora prudente para que tú subas con tiempo y disfrutes también de ese anochecer, de ese atardecer, y que pueda ser algo, esa experiencia única que podamos vivir aquí. También decir que al término de los conciertos ya hablados de Manuel Carrasco y Miguel Bosé, habrá unas actuaciones paralelas donde el viernes estará presente el on-play en el escenario 2 y el sábado pues habrá un DJ y habrá otro tipo de actuación que están cerrando los organizadores. Esto también hay que agradecer a la empresa que ha cogido las barras, que ha sido quien ha podido propiciar estas actuaciones y con ello pues tanto el antes del concierto como el después del concierto sea una manera de vivirlo allí y de disfrutarlo ese atardecer que a todo el mundo le recomiendo que vaya con tiempo y que lo disfrute y luego cuando termine pues tendrá una zona de restauración para disfrutar y unos conciertos y unas actividades paralelas para poder estar en un clima diferente que son tres días al año y que agradecer a todos y cada uno que ha aportado su granito de arena para que esto sea una realidad. Muchas gracias. Bueno, pues para finalizar me gustaría sumarme a los agradecimientos y felicitaciones como ha hecho Eduardo, tanto de la empresa productora como a todas aquellas que han colaborado con los distintos acuerdos y dentro del plan de seguridad pues a todos los dispositivos que han tenido su plena y total disposición desde el primer momento. Yo creo que entre todos sumamos, todos juntos hemos sido capaces de llevar a cabo este evento y esperemos pues que todo transcurra con absoluta normalidad, ¿no? Como muy bien ha dicho Eduardo, es uno de los eventos más importantes que va a tener Pozo Blanco y su comarca a lo largo de este año y esperemos que todo el cariño y toda la ilusión que se ha puesto en este evento con la iniciativa de Eduardo de Les Law Music pues al final pues tenga ese retorno económico tan importante para Pozo Blanco y para su comarca el día de Les Law Music, ¿no? Y tener en cuenta que no solamente es un evento con los tres espectáculos y dos de primer nivel, como decíamos al principio sino que para nosotros lo fundamental es la apuesta por el comercio también, por la hostelería, por la restauración y por la generación de empleo. Sin más, que disfruten todos del espectáculo en un entorno único y sobre todo, bueno, porque todo, como decía antes, pues transcurra con absoluta normalidad. Muchas gracias. Bueno, pues el parque, como bien he dicho antes, la seguridad desde las 5, evidentemente, no desde las 5 de la tarde, sino desde todo el día porque ahí se están montajes y desmontajes, no se puede acceder hasta que no finalice el concierto. Una vez finalizado el concierto, con los primeros autobuses que empiecen a bajar ya los usuarios hacia el recinto feriado, sí te permitirán que tú puedas subir, pero siempre en autobús, nunca en vehículo privado, a las actividades o a lo que vaya a haber después, ¿vale? Pero siempre una vez finalizados los conciertos. ¿Y en qué modo beneficia la comarca? ¿Económicamente? Bueno, lo estamos hablando. Estamos hablando del movimiento social que esto está… Principalmente ahora mismo tiene la hostelería, que el 100% de los hoteles están cubiertos. Pues quien venga a hospedarse normalmente desayuna, normalmente come al mediodía, normalmente gasta, normalmente va al comercio. A la coparca, entonces eso es un valor añadido, por ejemplo, pues de un pueblo, te puedo hablar de Dos Torres, ¿no? Pues su hotel está al 100%, evidentemente esos turistas o esas personas que vengan, pues harán gasto en esa comarca. Y luego el posicionamiento, estamos hablando de los pedroches, al final estamos promocionando de una u otra palabra a la comarca de Los Pedroches. En otro ámbito, empresas que estamos hablando, hay muchas empresas que directa e indirectamente van a suministrar todos estos productos que son necesarios, tanto la zona de barra, de gastronomía, como de montaje y demás. Así que entendemos que es uno de los eventos más importantes que esta comarca, como bien ha dicho Santiago, puede tener. Algo, usted también, como ha dicho, que la carretera no se corta. Seguro que habrá gente que te la piensan muy bien, que el vehículo va a acercar, que alguien que no vaya el concierto le deje y luego regrese, sin pararse y sin hasta final el vehículo en el campo. ¿Eso es posible? A ver, técnicamente es posible. Lo que no se recomienda absolutamente porque, evidentemente, solo vas a poder estacionar en mitad de la carretera, parar el coche para que se baje gente. Entonces, va a estar controlado por tráfico, va a estar controlado por guardia civil. No estamos arriesgando a que alguien, alguna gente, pueda en un momento dado, no sé, parar en mitad de la carretera el coche. No creo que sea muy conveniente. Creo que no hay que, como tú bien dices, Julia, este ejemplo no vale para… Vas a tardar casi que lo mismo en que te suben a autobús, tener la tranquilidad de que te van a llevar y que lo vas a hacer bien. Sí que es cierto que con el tema de Minus Válido, puntualizar que se ha creado un transporte también para ellos de autobús, donde ellos podrán subir desde el propio recinto y abrir desde aquí a cualquier persona que tenga cualquier tipo de duda, como la que ahora mismo se acaba de plantear o cualquier otro tipo que siempre están surgiendo últimamente, que se pongan en contacto con la oficina de AA o con la oficina de turismo, que le derivarán en el teléfono de la oficina de espectáculo AA, quien tienen a una persona solo y exclusivamente para este tipo de incidencias, para intentar solventarlas lo antes posible. Decir que los caminos que acceden al camping, el camino del camping estará cortado, por lo tanto, tú no vas a poder aparcar en el tramo que va desde el camping hasta el campo de Gol, si ese camino será circulable, evidentemente. Y luego nadie podrá acceder desde el, vamos a llamarle el camino, que sube desde el recinto ferial al lado de la gasolinera, que sube hacia el campo de Gol, pues a la altura del puente, de la variante, no se podrá acceder hacia, desde ahí no podrás acceder hacia el campo de Gol. La intención es que nadie suba con el coche, que nadie aparque en mitad del camino y que tengamos que andar con problemas de grúa, que evidentemente grúa habrá para no poder autocalizar salidas de emergencia o salidas de evacuación o salidas de tránsito general para producción y demás. ¿Será por hecho que las vasas que están ahí en el campo de Gol, van a estar también cubiertas de alguna manera, cerradas? Estarán cerradas con vallas de dos metros, ¿vale?, de altura, perimetralmente, o sea, todos cerrados, iluminadas, y a su vez, pues, con agentes de seguridad privada. ¿Vale?, porque aunque previamente a eso hay una línea que no se puede pasar, que estamos hablando de más de cien metros de distancia entre lo que es la línea del perímetro del Eslo Music, con donde posiblemente esté el... Bueno, posiblemente no, donde están los lagos, pero aún así se va a reforzar la seguridad de los lagos. ¿Y los autobuses hacia arriba hasta que hora están subiendo? Hasta las seis de la mañana. ¿Hacia arriba también? O sea, es una, por así decir, y de ahí vuelta, pues, hasta las seis de la mañana irán rotando. Muchas gracias. Nosotros, como ciudad que alberga esto, tenemos la obligación, evidentemente, pues, de tener aparcacocha en el recinto ferial y una serie de medidas que se entiende que eso se hace para cualquier tipo de evento. ¿Alguna más? La Guardia Civil, en el marco de la operación CEPA Guadiato, ha desarticulado en el norte de la provincia de Córdoba una organización criminal relacionada con el robo y la compraventa fraudulenta de ganado. Las detenciones se enmarcan dentro de los servicios que la Guardia Civil de Córdoba viene efectuando en la provincia en aplicación del plan contra las sustracciones en explotación agrícola y ganadera y ha sido llevada a efecto tras unas intensas investigaciones realizadas por uno de los equipos ROCA de esta comandancia, creados específicamente para luchar contra este tipo de robos y hurtos. La Guardia Civil venía detectando en los últimos meses en la zona norte de la provincia un incremento en los delitos contra la propiedad, concretamente robos y hurtos de ganado. Ante ello, se estableció un dispositivo de servicio orientado a la prevención de este tipo de ilícitos, así como una investigación al objeto de localizar y detener a los supuestos implicados en los mismos. Tras más de cuatro meses de investigación, la Guardia Civil procedió a la desarticulación de un grupo criminal relacionado con la compraventa fraudulenta de ganado y delitos contra la salud pública, los cuales utilizaban un modus operandi, que básicamente consistía en obtener un lucro ilícito que conseguían con la defraudación del IVA en la compraventa de ganado, así como la obtención fraudulenta de guías y crotales, introduciendo de esta forma en el mercado ganado ilegal, inmovilizado o robado, cuyo destino final eran los mataderos para su posterior introducción en la cadena alimenticia. Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil ha efectuado más de 12 inspecciones en distintos mataderos, cebaderos y explotaciones ganaderas, procediendo a la inmovilización para su sacrificio de más de 250 cabezas de ganado, la recuperación de más de 70 cabezas de ganado que habían sido previamente sustraídas, así como la intervención de más de 11.000 euros que uno de los detenidos guardaba ocultos. La Guardia Civil ha logrado escalarcer hasta la fecha nueve delitos de robo o hurto cometidos en finca de Santaella, Espiel, Villanueva del Rey Belmez, Hinojosa del Duque, Pozo Blanco y Alcaracejos, donde se sustrajeron más de 70 borregos. Las detenciones se han llevado efecto tras lograr la Guardia Civil vincular a los ahora detenidos con la pertenencia a un grupo criminal por ser cooperadores necesarios en la comisión de delito de robo de ganado por receptación de ganado robado, así como por falsedad en documentos públicos, guías de origen de ganado. Las detenciones se han ido sucediendo durante el desarrollo de la investigación. Detenidos y diligencia instruida han sido puesta a disposición de la autoridad judicial, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones y la apertura de nuevas líneas de investigación. En la noche de ayer, dentro de las Jornadas para la Discapacidad de Pozo Blanco, se celebró el pleno simbólico de la discapacidad, que pudieron ustedes seguir en directo en nuestro canal. Rescatamos hoy el final del mismo, la lectura del manifiesto. Bueno, pues leemos el manifiesto y a ver si lo veis bien para esta jornada. Venga. Según la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, todas las personas tienen dignidad y tienen los mismos derechos. No queremos hablar de estas personas como un grupo, sino que hay que hablar de cada uno de ellos en diversas situaciones. Son mujeres, niños, personas mayores, bebés, cualquiera de nosotros, en cualquier momento de la vida. Puede cambiar el rumbo de lo que teníamos planificado, exigiéndonos una fuerte y rápida adaptación a la nueva situación. ¿Voy despacio, María? Con las dificultades personales, sociales y psicológicas que nos puede suponer esto. Ninguna persona debe ser discriminada por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Todas las personas tienen derecho a vivir, estudiar, trabajar, amar, divertirse, relacionarse y a participar. El ejercicio de este derecho indica el bienestar y el desarrollo de una sociedad. Las necesidades de todas las personas son de igual importancia, debiendo existir recursos que posibiliten a cada cual convivir en igualdad de condiciones y participar en todas las facetas de la vida. Por todo ello, el Ayuntamiento de Pozo Blanco lleva trabajando desde hace tiempo en el ámbito de la discapacidad y actualmente a través del Consejo Sectorial de la Discapacidad, formado por diferentes entidades y colectivos que trabajan específicamente en esa área para trabajar por y para estas personas. Especial énfasis en el sentimiento empático hacia las personas que conviven diariamente con cualquier tipo de discapacidad distinta a la nuestra y a las energías por integrarse socialmente con el resto de los individuos. En este sentido, es un esfuerzo por parte de todos y todas facilitar esa integración en la medida de nuestras posibilidades. Lo que esté a nuestro alcance, desde una posición política, técnica, sanitaria, comercial, laboral, educativa o social, tras la experiencia positiva de las jornadas realizadas del año pasado, se han realizado numerosas actividades enmarcadas en las segundas jornadas por la discapacidad, juntos por Mundo para Todos, que se han celebrado durante los días 20, 21 y 22 de junio de 2017 en nuestro municipio. La finalidad de esta jornada es concienciar y sensibilizar sobre la diversidad, generando experiencias y actividades que acerquen a la realidad de las personas con discapacidad en el desenvolvimiento diario, así como favorecer la inclusión y aceptar las capacidades diferentes de cada persona. La programación ha recogido numerosas actividades dirigidas a la población en general y, en concreto, al colectivo de escolares de la localidad. Perdón, un momentito, que se me… Realización de un programa de radio informativo sobre discapacidad, vídeo de sensibilización realizado por los alumnos de la aula específica del IE, Ricardo Delgado Vizcaíno, ruta de senderismo adaptada, se han instalado puntos informativos de las diferentes entidades participantes en el parcerio Marcos Redondo, gincanas para trabajar la empatía hacia determinadas capacidades en las que han participado 220 alumnos de cuarto y quinto de primaria de los diferentes colegios de la localidad en el Paseo Marcos Redondo, actuaciones de teatro y baile en el Paseo Marcos Redondo, talleres de sensibilización itinerantes por los colegios de la localidad para 237 alumnos de segundo y tercero de educación infantil, talleres sobre las diferentes formas de comunicación y herramientas necesarias para ello, para el primero y el segundo de la ESO en los que han participado 437 alumnos de los colegios y estudios del municipio, pleno simbólico con la finalidad de crear un espacio de demanda desde los diferentes colectivos. Mediante este manifiesto, el Consejo Sectorial de la Discapacidad y, concretamente, las entidades organizadoras de estas jornadas por la discapacidad, Concejalía de Servicios Sociales, IPBS, Centro de Salud, CAN, ASORPE, PRODE, ONCE, ACUIDE, AFEMBA, RECUERDA, FEPAMI y alumnos de la Ola Específica del IES Ricardo Delgado Vizcaíno consideran conveniente exponer que la experiencia durante estos días, a pesar del gran trabajo y esfuerzo por parte de todos, ha resultado muy gratificante y positiva, tanto para los participantes como para los y las organizadores. Nosotros elegimos poner DIS en mi capacidad. En esta línea continuará nuestro trabajo, siendo instrumento de reivindicación de las necesidades que se detecten en el día a día en nuestra localidad, cuya resolución supondrá la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas, recordando la importancia de esto está directamente relacionada con la disposición de cada ciudadano hacia el otro. La vida te pone obstáculos, los límites los pones tú. Muchas gracias. Si os parece bien, si os parece bien, aprobamos este manifiesto y si tenéis que hacer alguna puntualización, luego se puede también retocar en el Consejo. Pues voto a favor de que se apruebe el manifiesto. Pues bueno, pues queda aprobado este manifiesto que también mañana se leerá en la clausura. La Unidad de Gestión Clínica del Laboratorio Clínico del Área Sanitaria Norte de Córdoba, bajo el lema porque usted es único y sus resultados también, trata de concienciar e involucrar a la ciudadanía de la importancia de una correcta identificación de los pacientes. Además, ha adoptado un procedimiento para la identificación segura de la ciudadanía ante los procesos diagnósticos, analíticas, pruebas diagnósticas por imagen, toma de muestra anatomopatológicas, etcétera, que incluye los requerimientos mínimos con el fin de identificar de forma fidedigna al paciente como la persona a la que va dirigida el procedimiento, tratamiento, los cuidados o el servicio. El procedimiento trata de sensibilizar a los profesionales del Área Sanitaria Norte de la importancia y trascendencia de la correcta identificación de los ciudadanos, haciendo especial hincapié en la utilización del número único de historia de salud de Andalucía como el mejor identificador inequívoco en el sistema sanitario público andaluz, requiriéndole la tarjeta sanitaria en cualquier momento de la atención sanitaria. En último extremo, el procedimiento pretende corresponsabilizar a la ciudadanía en su adecuada identificación tal y como establece la estrategia de seguridad del paciente de la Consejería de Salud de Andalucía para que se impliquen activamente en su identificación sanitario y exijan el cumplimiento de los protocolos establecidos al respecto. Para llevar a cabo una identificación segura e inequívoca de todos los usuarios que entran en contacto con el sistema sanitario, es necesario recuperar los siguientes datos. Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número único de historia de salud y DNI, NIF o NIE, I o pasaporte, siendo responsabilidad de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, que la ciudadanía muestre siempre su tarjeta sanitaria antes de cualquier actuación que se le vaya a realizar en el ámbito sanitario, desde la solicitud de una cita hasta la recogida de resultados, pasando por la realización de cualquier prueba diagnóstica, siendo esta recogida de datos previa a la prestación de la asistencia. La Concejalía de Turismo está apostando decididamente por eso que ahora se denomina turismo cofrade, el irse de profesiones de toda la vida, pero como una cosa es predicar y otra muy distinta, dar trigo, el ayuntamiento ha firmado un convenio con la agrupación de cofradías precisamente para dar trigo. Bueno, pues el convenio es el que habitualmente el ayuntamiento tiene un acuerdo de subvención a la agrupación de cofradías para el desarrollo de lo que es el año cofrade y principalmente la semana santa de cada ejercicio que se corresponde. Es un acuerdo de colaboración en el cual es nominativo y en el cual se entiende que hay que apostar por este tipo de actuaciones en el que en Pozo Blanco hay mucha gente involucrada y ya no solo como bien hablamos del acuerdo de los 13.000 euros, sino que aparte este ayuntamiento está llevando acciones continuas con los diferentes bandas de conetes de tambores, agrupaciones o entidades o hermandades que solicitan para procesión extraordinaria o para cualquier tipo de evento especial. Esto turísticamente hay que apostar por ello, ya se está preparando para cuando llegue septiembre y cuando haya también nueva junta directiva en la agrupación, una reunión para una propuesta ya de verdad ponerle, darle el pistoletazo y salir a lo que va a ser el turismo cofrade, como una experiencia cofrade en Pozo Blanco y trabajar y hacer los cimientos de unas mejoras o sustancial en todo ello. En la noche de ayer se presentaron en las pistas de pádel de la ciudad deportiva la segunda jornada de pádel escolares organizada por el club. Creemos que es necesario seguir apostando ante todo porque es un hábito necesario que los niños estén implicados en el deporte y con ello consigamos también que se fomente el deporte una alimentación saludable y desde COAS desearos que sea un fin de semana extraordinario y que los niños disfruten mucho y por supuesto toda la familia. La verdad que estoy aquí porque mi amigo Pedro está bastante interesado en haber estado aquí hoy, lo que pasa es que un problema de salud lo tiene en cama y no ha podido venir. Yo lo que quiero decir y valoraron mucho el trabajo de esta gente de esta directiva del curso de pádel una cosa es lo que se ve aquí y otra cosa es lo que yo que estoy cerca de ellos vemos cada día tanto en lo que llevan escuelas ranking torneos y demás estas jornadas escolares de pádel no se hacen de la noche a la mañana y no tienen mucho trabajo tienen el trabajo de haber estado casi un mes y medio o dos meses con todos los escolares de Pozo Blanco donde han participado cinco colegios de nuestra localidad todos los colegios y los tres institutos y los niños de esos colegios pues han estado recibiendo clases de pádel tanto de de personas de la directiva yo os digo que no es un trabajo solamente de las jornadas de preparación y de que luego el desarrollo de estos tres días el trabajo viene de muy atrás de captar niños para que de verdad participen en esta jornada a ver es verdad lo que dice Modesto que esto tiene un trabajo increíble un trabajo increíble que tiene aquí mi directiva directiva y muchos voluntarios que hemos tenido socios del club de pádel que no hay esto y eso no es más que llamarlo o llamarla en este caso a unos también y de momento las he tenido admirado es verdad que ha sido un trabajo un trabajo constante un trabajo duro hemos estado aquí nosotros de una de la tarde hasta las tres de la tarde en colegios con la calor que ha hecho que ha costado mucho trabajo se han quitado ahora de su tiempo laboral de su tiempo de ocio y ha sido un mes y medio bastante duro que no solo ya lo que hicimos de esto que son las jornadas sino es el tiempo que llevamos trabajando que las jornadas aparte de esto hemos podido tener pues casi 1300 niños yo no sé cuánto puede ser pero imaginaos tres institutos cinco colegios pues no sé cuántas clases cada uno pues son un montón de niños pues todos los niños todos los colegios ni un curso se ha quedado sin que nosotros vayamos con nuestras palas de pádel nuestras redes al instituto o que ellos han venido aquí a nuestras pistas municipales a aprender del deporte del pádel y que nosotros les podamos encublar un poquito lo que es esto eso ha sido un trabajo muy bueno y las jornadas no son solamente el domingo el sábado y el viernes de disputar unos torneillos convivir enseñar un poquito sino el enseñar nuestro deporte el llevar nuestro club a todos los institutos y colegios yo valoro mucho más eso que a lo mejor lo que es el fin de semana que ya es como el remate final de todo el trabajo que hemos hecho son unas jornadas unas actividades un evento que cada vez está cogiendo más importancia está cogiendo cada vez más fuerza pero que fundamentalmente no solo se practica deporte sino que se hace una educación en valores una educación que nosotros venimos apostando desde el ayuntamiento de una manera muy importante porque fomenta entre los escolares de los distintos colegios el compañerismo y esa unión entre ellos entre niños y niñas que entendemos que es algo bonito y que es algo prioritario también dentro de esta actividad desde el ayuntamiento de Pozo Blanco como no puede ser de otra manera tendemos la mano al club tenéis las puertas abiertas hoy tenemos aquí un claro ejemplo que está acompañando el concejal de urbanismo obra y servicio Manuel Cabrera con la mejora que se han hecho en los últimos meses de las instalaciones de las puertas pero sobre todo también de la iluminación y que desde aquí quiero agradecer también tu implicación Manolo con el club y que hoy podemos disfrutar también como decía antes de esta iluminación Para mañana se esperan los pocos nubosos despejados temperaturas con pocos cambios vientos flojos variables tendiendo a componente oeste Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada Hoy se ha presentado el dispositivo para el Slow Music Festival Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de ganado en el norte de la provincia desde hace aproximadamente dos años El ayuntamiento ha firmado un convenio con la agrupación de cofradías Anoche se presentaron las segundas jornadas de Padel Escolares Ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Cobarca que pasen una feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.